La Fiscalía contra la Trata de Personas investiga posibles casos de adopción irregular que se habían concretado a través de una página web en Guatemala. Un foro alojado en el portal web de guate.com era utilizado para presuntamente propiciar adopciones ilegales. En la sede del portal se practicó una diligencia para extraer información digital, para continuar con las investigaciones y por orden judicial el espacio de discusión de la página tuvo que ser cerrado por razones de seguridad. Expertos informáticos del Sistema de Protección Infantil del Ministerio Público de Guatemala están tras la pista de la red que negociaba la adopción de menores huérfanos que concretaban con la ayuda de funcionarios públicos. Soy de Guatemala y quiero dar a mi bebé en adopción. Ese era el nombre del foro que fue utilizado para ofrecer y solicitar información de posibles casos de adopción. La investigación inició en abril del año pasado y durante este periodo la Fiscalía contra la Trata de Personas logró establecer seis casos en donde presuntamente se habrían concretado las adopciones irregulares utilizando ese espacio. En el operativo se rescató a una niña de Chimaltenango quien presuntamente fue adoptada de esta manera irregular.